Hola, bienvenidas y bienvenidos a Disruptivo. El día de hoy tenemos para ti emprender en pijama. Así es, en estos días yo, Juan del Cerro, hago cada día de lunes a viernes una transmisión en vivo a las 7 de la mañana en la comodidad de mi pijama. En esta cómoda transmisión tengo la oportunidad de hablar con agentes de cambio y líderes increíbles que están tomando acción para poder mitigar los grandes retos a los que nos enfrentamos todos y todas por esta crisis y la pandemia que estamos viviendo actualmente. Los viernes, en el podcast, te traemos el resumen de lo mejor de la semana. Así que ponte cómodo y ponte tu pijama favorita, ya que es momento de escuchar lo mejor de emprender en pijama. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color y a todo esplendor matutino. Aquí, en Emprender en Pijama, el programa matutino de emprendimiento favorito de todas y de todos ustedes. ¿Cómo están? Vamos a tener a una invitada genial por ahí con la cual vamos a hablar de las industrias creativas y de todo lo que está pasando en la pandemia. ¿Cómo estás, Pau? Muchas gracias por madrugar con nosotros y conectarte por acá. No, gracias a ti, Juan. Siempre es un gusto coincidir y saber de ti. Así que me mentalicé y ya estamos aquí. Sí, siempre que hemos tenido ganas de hacer cosas, ahorita les vamos a plantear que es chulería. Se nos han cruzado, se nos han cruzado cosas en el camino. La primera vez que íbamos a hacer una colaboración, un mural en nuestra oficina, nos cambiamos de oficina. Luego yo me lastimé la espalda y me quedé en cama y ahora pues la pandemia no se ha podido. Pero bueno, ya estamos por acá. Ya estamos por acá conectados. Oye, Pau, pues vamos a entrarle de lleno. La gente ya sabe que esto es Emprender en Pijama, el programa de emprendimiento que sale todos los días a las siete de la mañana y que si quieren más información pueden entrar a disruptivo.tv, diagonal, emprender en pijama. Lo que la gente no sabe es quién eres tú y qué es chulería. Cuéntanos, qué es chulería estudio. Platícanos. Pues la versión corta que creo que vale la pena que con esa podamos iniciar esta plática sería que chulería es el primer estudio formado por mujeres creativas en México que tiene ya cuatro años y surgió por la necedad de tener un espacio donde se puede equilibrar la maternidad con la área profesional, ¿no? Entonces, prácticamente para mí es un laboratorio porque empezamos a experimentar desde ese entonces ya el home office y ya trabajar desde videollamadas, estar trabajando con, o sea, estar conjuntas con clientes o supervisar proyectos incluso acompañados de los hijos de mis colaboradoras y saber estarlo, ¿no? Entonces, Real, la pandemia fue súper y es para nosotras como parte de nuestra cotidiana. Ustedes estaban en cuarentena antes de que fuera cool. Exacto. Las hipsters de la pandemia. Nosotros estábamos pre-COVID. Entonces, si bien sí hay ciertos ajustes como cualquier proyecto, para nosotros lo comento que es un laboratorio porque Real hemos probado pues trabajar medio tiempo súper intenso, ¿no? De nueve a dos con todo o flexibilidades de horarios o, por ejemplo, que si tienen un tema con sus hijas, hijos y no solo estoy hablando también como un tema de rol de maternidad porque así inició, en realidad, como autoemplearnos, pero después ya fue como muy, muy parte de los valores del estudio el abrirnos más hacia temas con perspectiva de género, ¿no? O sea, nuestra contadora sale de la brecha laboral y la estamos capacitando con programas Excel, Word y todo, pero es una buenaza, o sea, para comprar y para todo, pero ella simplemente le pasó la brecha tecnológica, por ejemplo, ¿no? ¿De edad? ¿O a qué te refieres con brecha? Sí, brecha digital y brecha de edad, ¿no? Ella tiene 55, 60, más o menos. Ok. Siempre se quita la edad, pero digamos que el público es de 55 años. Muy bien, muy bien. Y ese tipo de... Que no lo vea, que no. Nada, le mando saludos, pero bueno, ahora sí sabe que... Y entonces Chulería es eso, ¿no? Empezar a generar estrategias de comunicación, el diseño, que son nuestras áreas de trabajo, generar exposiciones, porque estamos especializadas en museografía, en temas de experiencia de arte, ¿no? Que ahí es donde tú y yo nos conocimos, de la parte del interiorismo para murales con artistas emergentes, pero todo desde la perspectiva de género y la diversidad, ¿no? O sea, buscar artistas que generan y usan cuerpos diversos cuando estamos con clientes y les hacemos el diseño o la exposición o la estrategia de comunicación. Sí, siempre pensando en, bueno, ¿qué tal que hacemos lenguaje inclusivo? ¿Qué tal que comunicamos sin sexo? O sea, no sin sexo literal de que, más bien, una comunicación no sexista. Tendría que ser ahora, ¿no? Ok. ¿Qué tal que sabemos que tenemos en nuestra red, porque empezamos después a hacer redes, como un directorio entre chicas que vienen, o profesionistas muy capaces, que entran y salen de acuerdo a los proyectos del estudio, y entonces de repente se hacen como microcélulas por los proyectos que tenemos, ¿no? Y esta red ha estado súper buena, ¿no? Porque nos ha permitido, pues, emplear a más mujeres por tiempos, ¿no? Por tiempos y por proyectos, y nos ha permitido también explorar todas las posibilidades dentro de no estar como que por horas sentada en el estudio, sino realmente por el compromiso y la productividad que se tiene, ¿no? Entonces, pues, chulería es eso, es un estudio creativo, no somos agencia de publicidad, porque nos encanta el contacto físico y virtual ahora, pero la cercanía con el cliente nos encanta, no tenemos filtros con ellos, o sea, la horizontalidad está de cajón. Tanto mi colaboradora como yo tenemos la misma autoridad frente al cliente en turno, y tampoco somos un solo estudio de diseño, porque somos inquietas, nos encanta explorar encima en todas sus posibilidades, ¿no? Este, un mural es un diseño, es un canvas en gran formato para nosotras. Claro. La exposición es igual, es simplemente acomodar otro tipo de objetos en el espacio, que también lo hacemos cuando se hace un branding, ¿no? Entonces, creo que por eso este híbrido de ser estudio creativo nos etiqueta bien, porque no nos limita a un solo frente. Me encanta, me encanta esto que nos platicas, porque hemos tocado varias veces acá temas de género, y me gusta como el acercamiento que tienen ustedes, ¿no? Desde el arte, desde su enfoque, porque además lo haces en forma y en fondo, ¿no? O sea, en el fondo, pues obviamente por el tipo de, ¿cómo se llama?, intervenciones que hacen, ya sea desde el diseño, ya sea desde el muralismo, ya sea desde las exposiciones de arte, ahorita lo platicas un poquito más que otro tipo de proyectos tienen, pero también lo haces en la forma, que es el, ¿cómo es estructurar la empresa? ¿Cómo son los esquemas laborales? Porque creo que muchas veces nos falta, o sea, nos falta empezar desde casa, ¿no? Con esto, podemos hablar mucho de temas de género, pero al final del día, si en la empresa, pues no hay las políticas correctas, o no, o simplemente no tomamos correctamente en consideración, pues estos temas que se necesitan, pues podemos caer justamente en malas prácticas, aunque tengamos hacia afuera todas las ganas de, me gusta esto que platicas, este, y da para, da para mucho entender, de hecho, bueno, ahorita hablaremos también, porque estás teniendo durante la pandemia, unas, unos espacios que se llaman charlas chulas, en el que justamente tocas todos estos temas, ¿no? Tomás, cómo hacer este, cómo se llama, cómo, cómo hacer, por ejemplo, arte desde la, o sea, una industria creativa, este, sin violencia, ¿no? Libre de violencia, género, este, cómo, cómo mezclar las, las diferentes disciplinas artísticas con, con temas de género, entonces, es, me gusta porque desde cómo está concebida la, el estudio, hasta, pues, el contenido que haces hacia afuera, es muy consistente en esto, este, platícanos un poquito más eso, como de, ¿qué, qué es lo que hacen exactamente para la gente que no está tan familiarizada con lo que podría ser un estudio de arte o, o, no, o sea, porque nos dijiste que no son, no son un estudio de publicidad. No somos agentes de publicidad. No somos agentes de publicidad. No somos agentes de publicidad. Exacto. O sea, yo lo dejo como un estudio creativo que está enfocado en dos frentes, visual y estrategia, ¿no? En temas de visual, sí generamos y acompañamos a clientes en procesos de, de campañas, de branding, de sitios web y de museografía. Y la parte estrategia, sí acompañamos a clientes en estrategias de comunicación, estrategias de redes sociales y también curaduría, ¿no? O sea, creo que nuestros diferenciadores son como muy claros en cuestión de, sí, cómo es el proceso interno, como bien comentas, pero que también llevamos esta parte de estrategia visual, no solo para marcas emprendedores, sino también para proyectos creativos, ¿no? Yo creo que es cuando entramos a museos, cuando trabajamos con galerías, cuando trabajamos con artistas, o sea, en esa área, ¿no? Charla chula surge porque surge ya de tiempo atrás, pero la verdad es que para nosotras la pandemia fue una pausa sagrada, en que podíamos sin duda alguna, ya, es que creo que se apagó mi cámara, pero ya estoy aquí de vuelta. ¿Me escucharon? Sí, o sea, nos quedamos nomás, fue un segundito lo último que es, ok, ok, sí, lo de las charlas. Lo de las charlas, bueno, estaré atenta porque en automático luego se apaga, entonces voy a estar pendiente. Charla chulas surge como, justo en este cuestionamiento de, creo que hemos hecho muchas prácticas internas, y creo que también es importante compartirlas, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestras líneas de trabajo de manera interna? ¿Qué nos define y cómo lo hacemos? Entonces, hicimos el diseño de la conversación de charlas, estuvo pensada también en los puntos diferenciadores del estudio, ¿no? O sea, trabajamos desde la interdisciplina, con la diversidad, o sea, diversidad no me refiero solamente a lo sexual, sino a la diversidad lingüística, cultural, la diversidad de cuerpos, ¿no? Que también usamos en las campañas que hacemos para los clientes, este, en la diversidad cultural, ¿no? Que no solo ponemos, o sea, no solo en las gráficas o cuando diseñamos, incluimos a cierto perfil de consumidor, sino que nos hablamos a todo el abanico de consumidores que existen. Vaya, yo no entro en ese abanico de posibilidades, o sea, yo no entro en ese estereotipo, este, y cómo lo podemos llevar desde el diseño, ¿no? Desde las presentaciones que hacemos con los clientes. La otra charla está relacionada, sí, justo con temas de violencia, pero no, una violencia está más pensada como en el, en el, en el mansplaining, En el ghosting, en el gaslighting que tenemos, este, en una violencia la rompemos nosotras de entrada porque no tenemos jerarquías de poder, ¿no? O sea, yo no trabajo, no veo a mis, o sea, en entrar no veo a las personas que están conmigo como, como empleados, ¿no? Si no es, es mi colaboradora, ¿no? Este, existe esta horizontalidad que si bien es un reto, ¿no? Eh, se ha podido lograr. Entonces, cuando vimos todas estas posibilidades dijimos, hay que comunicarlas, hay que abrir a la posibilidad que más personas sepan que es posible y se pueda, lo pueden probar en sus organizaciones, con sus colectivas, con, con su día a día laboral, ¿no? Entonces, por eso surge charlas chulas. Este, y bueno, y también, el tema de, de, de poder generar vínculos a partir de la distancia que tenemos, ¿no? Entonces, así surge charlas chulas. Este es el primer episodio donde presentamos de adentro hacia afuera. Vamos a tener otro segundo episodio, también formado por varias charlas, donde vamos a platicar más respecto a, a diseño, a comunicación, a temas de industria creativa, ¿no? que también es nuestra, ¿no? nuestra área de trabajo y que a veces me parece que por ser un estudio con voz, por ser un estudio que siempre se postula frente a algún tema de perspectiva, género y diversidad. De repente, falta por, por también enunciar la voz que tenemos ya de la experiencia laboral que traemos atrás, ¿no? Entonces, estas segundas charlas van a ir por esa línea. El próximo jueves, no este, sino el que sigue, el primero de octubre, cerramos ya este primer episodio de compartir las líneas de trabajo del estudio, ¿no? Ok. Y cerramos junto con violencia, con no violencia. Oye, me encanta, o sea, la verdad me encantan estas discusiones porque creo que si bien en la, o sea, ahora en esta época de pandemia, en este 2020 de webinars y lives, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Ha habido, ha habido muchísimas conversaciones, yo he leído mucho acerca de el trabajo remoto, o sea, estos temas se pueden quedar también de lado, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo aplicamos más horizontalidad a distancia, cómo trabajamos libres de violencia y cómo, o sea, me parece que son temas interesantes que yo creo que no se han tocado tanto, y por ahí creo que creo que es una conversación muy, muy interesante, sobre todo también para quienes están interesados en temas de las industrias creativas. Hemos tenido por acá, a mí es un tema que me encanta, no es nuestra especialización, este, pero hemos tenido por acá algunos espacios para, para compartir, hablar de estas industrias, este, y, y justamente cómo se están adaptando un poco también a la época de, a esta época de pandemia, a esta crisis, porque pues es una, es una industria que son, son industrias que especialmente han sido, se han visto afectadas también, ¿no? Y, y me, y me contaría, me, me encantaría preguntarte un poquito de eso, o sea, las, las charlas chulas y lo que están haciendo ustedes también viene como para ver el rol de, de las industrias creativas, ¿no? En épocas de, en estas épocas de crisis y de adaptación a ustedes, de alguna manera, o sea, no nada más son un, un estudio que se preocupa en ustedes, al hacer esas charlas, al hacer contenido, siempre están viendo cómo integrar, eh, a, a otros creativos, ustedes trabajan mucho con, eh, artistas de, de otros estudios, o sea, como que siempre el, o sea, me imagino que hay, hay, ha de haber muchos estudios creativos que trabajan con su gente, y se quedan hasta ahí, ¿no? Y, y no les interesa como, como el desarrollo de la industria hacia afuera, y chulería siempre, pues, desde que nos conocemos hace un par de años, has tenido esta característica de, pues, integrar a más personas, colaborar con otras organizaciones, este, de nuevo, nosotros nos hemos quedado ahí con un par de veces, como frustrada con estas ganas de hacer cosas juntos, ¿cómo, cómo me encantaría tu perspectiva de, de, saber tu perspectiva de, qué ha pasado, y qué está pasando con la industria creativa ahora, en estas épocas de, de pandemia, y qué, y qué más podemos hacer, ¿no? O sea, que cómo, porque hemos tenido acá, pues, emprendedores de, de, tres áreas que nos cuentan, cómo le han hecho en la pandemia, pero pues, cómo le han hecho los emprendedores creativos, cuéntanos un poquito, cómo lo has vivido tú, incluso, ¿no? Cómo, cómo se han adaptado ustedes, y a partir de ahí, si quieres, podemos ir profundizando un poquito más en, en el tema. Sí, creo que para inicio, podríamos decir que, sí podemos decir que hacemos un estudio que tiene voz, pero que también le gusta generar colaboraciones, ¿no? O sea, no es, no, no somos de, de entrada también creemos que tenemos, o sea, nos gusta generar, eh, la colaboración, la horizontalidad, pero también, ¿qué, qué dejamos, ¿no? O sea, ¿qué, qué estamos aportando para las, para las siguientes generaciones? De mujeres creativas, ¿no? Es, es también como este reto, como entre, sí hacer el estudio rentable, sostenible, pero sí también, como, es muy inspirador que nos, nos mandan mensajes por Instagram, o por las redes sociales que tenemos, y vemos como, pequeñas, pequeños grupos de mujeres, también ya se están organizando para poner, un estudio, este, o un grupo de diseñadoras, eh, y quieren emprenderlo, ¿no? En otros estados, es, es muy inspirador, nosotras no lo vemos como competencia, sino que está perfecto, porque, entonces, vamos a generar más referencias de que se pueden trabajar entre nosotras, que es uno de los primeros rompimientos que se tienen, ¿no? Dos, pues, el que la colaboración no necesariamente implica que tú ya no vas a tener más participación en el mercado, sino que puedes distribuir proyectos, y puedes incluso abrirte a más posibilidades de rentabilidad para el estudio, ¿no? Entonces, eh, desde, desde ese, desde ese enfoque, te podrá decir que la, que la pandemia, de, de cómo lo estamos viendo a nosotras acá, es, es un área de oportunidad. Para nosotras fue, y es una, una gran, 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 eh, pausa, en su principio cuando todo estaba muy parado, para, para pensar cómo va a ser nuestra, nuestra, nuestro rango de, de, de maniobra, ¿no? Ok. O sea, o sea, que, que vamos, y esto ya como que creo que tiene que ver un poco como más en el día a día del estudio, o sea, nosotras tenemos estos clientes, tenemos estos proyectos, queremos seguirlo haciendo, sí, bueno, pues vamos a plantearnos un margen de maniobra, y, y vamos a plantearnos, eh, los escenarios económicos que tengamos, eh, vigentes, cuánto tenemos, o sea, siempre con los colchones y con todo lo que, lo que se recomienda, y, y más bien pensarlo como, ok, este, tenemos que también ser creativas en cómo vamos a salir en este proceso, vamos, si lo pensamos siempre en resolver para los demás clientes, ahora toca pensar para nosotras, y hacer una auto evaluación de qué proyectos, qué servicios van a continuar, y cuáles realmente ahora no lo van a ser, y tenemos que diversificarnos, ¿no? o el tema de los acercamientos, y también como que recordar con las colaboradoras, como, sí, mucho trabajo de contención emocional, salud, salud mental, y también como que respeto al espacio propio, ¿no? Entonces, sobre esta línea, nosotras entendemos que, con este ejercicio pre-COVID, que te había comentado aquí, ya lo hicimos. Ya se habían preparado, me encanta que, yo para, yo para, este, ¿cómo se va a organizar esto? siempre lo hago como ya en la noche, ¿no? Porque es cuando normalmente ya termino de chambear, y me encanta que nomás te escribo después de las, creo que seis de la tarde, y ya me llegan a tener un mensaje de, oye, en Chulina tratamos de respetar un poco los tiempos, no sé qué, entonces ya, a esta hora, se nota luego, luego, que, o sea, la verdad, creo que es la primera vez que me pasa, ¿no? Una respuesta en WhatsApp de, de, oye, este, ya a esta hora ya no estamos trabajando, y entonces se ve que ya vienen preparados para eso, porque también es, es súper, es otro temazo que, que digo, no, no me quiero desviar mucho, pero, pues todo este tema de, como decías, del espacio propio, porque llevar a la oficina, la oficina a la casa puede volverse algo muy tóxico, si no se hace bien, y desgastante. Entonces está interesante que, que ya lo traían ustedes y les ha ayudado a, a, pues enfrentarlo mejor, ¿no? Sí, o sea, real, real, real estos ensayos que hemos tenido, pues, han dado resultado a lo que ahora hacemos de manera interna, ¿no? O sea, si es, termina la, o sea, no hay más horario laboral, o sea, o sea, tipo, por lo mismo de que tenemos diferentes roles todas después de estar en el estudio, es, es súper, súper concentrado, así de nueve, dependiendo, ¿no? Hay unas que entran a las siete, otras a las ocho, otras a las nueve, dependiendo el horario que quieran salir, porque, bueno, a mi escuela, incluso hay otras que están emprendiendo sus propios proyectos, o simplemente como por llevar esta segunda vida equilibrada, entonces, es a full, yo soy la que sí me quedo dándole seguimiento al estudio hasta las real, pasando a las seis, o sea, sí es real, pero estos mensajes del WhatsApp Business nos han servido para contener a los clientes, ¿no? porque también ha permitido que ahora en COVID crean que, pues, porque estás en tu casa, estás solo, solo tu único rol que existe es, es trabajar, y la verdad es que no, necesitamos tiempo propio, necesitamos estar con la pareja, o estar con tus mascotas, o simplemente estar en un proceso interno de digerir todo lo que pasa en el día a día, ¿no? Entonces, creo que si bien el home office para mí, creo que a partir del COVID se me hace una gran área de oportunidad, porque ninguna empresa, ninguna recursos humanos va a tener el discurso para decirte, no puedes quedarte en tu casa porque te sientes mal, ¿no? Y porque o estás en un tratamiento, o no tienes con quién estar, o tienes una situación familiar que resolver, porque lo real es que han pasado seis meses de pandemia, y no he escuchado que una empresa cierre porque no le funciona el home office, ¿no? O sea, al contrario. creo que hemos sido muy productivos y productivas todas con las posibilidades que se han tenido como romper el esquema de tengo que verte para saber que eres eficiente, ¿no? Sino que ahora podemos vincar a trabajar más por objetivos, por calendarios de tiempo, ¿no? Lo que implica ahora es más bien, pues, un orden interno, que es lo que nosotros ya tenemos establecido, ¿no? Trabajamos con Monday ya de un rato, tenemos juntas claras qué días tenemos estatus, no nos vemos todos los días, que también eso es, pues, paz mental. Sí, sí estamos en el chat, pero sabemos que Larisa está haciendo tal actividad y que lo va a entrar tal día. Lar, ¿tienes alguna duda? ¿Estoy al pendiente? Tengo cualquier tema, aquí estoy. Sí jangueamos en el WhatsApp y platicamos otras cosas o nos vemos para platicar otras cosas, pero existe ese compromiso y seguridad y confianza de que la otra persona va a ser responsable por sí misma, ¿no? Va a ser un adulto responsable en su chamba y va a sacar lo que tenga que sacar y si no, pues, hay una pausa, ¿no? Y se puede platicar. Y esto implica que, pues, se respete también el horario de oficina como lo tenías físicamente, también ahora a la distancia. Entonces, creo que ahora el tema es poner límites, ¿no? Como empleados a las empresas, porque si de repente estoy viendo que se exceden, ¿no? Que marcan a cualquier hora. Yo estuve en ese momento porque justo sabían que yo estudio y yo éramos lo mismo y entonces me marcaban clientes a las 2 de la mañana, a las 11 de la noche, a las, teníamos clientes en España, me marcaban a las 4 de la mañana. Entonces, y de verdad, nada era urgente, ¿no? Era más, quiero sentirme escuchado, quiero sentir que lo estoy haciendo bien. Ahorita es un buen momento para mí, ¿no? Sí. Entonces, te marco ahorita porque me funciona a mí y sin considerar qué es lo que te funciona a ti, ¿no? Exacto. Que viene mucho también conectando con lo que decías al principio desde una visión de género, ¿no? O sea, yo ahora que he estado aprendiendo más del tema, pues justo la horizontalidad, justo este tema de empatía vienen también desde, este, desde una visión más feminista de estos temas, ¿no? O sea, bueno, eso, eso lo aprendí el otro día en una charla que tenía, ¿no? Como las estructuras horizontales versus las verticales son justamente de dejar de ver, de ver las cosas con una perspectiva más machista. está, o sea, me gusta esto que dices, partir también de la consideración del otro. Creo que es importantísima que, que se nos olvida mucho. Ya muchos, muchos que nos estén viendo seguramente ahorita van a decir, ah, yo, yo he hablado a esa, yo, yo le he hablado a, a, a mi cliente o a mi colaborador, ¿no? A las once de la noche o yo he sido el intenso que el domingo, ¿no? También está bueno como cuestionarnos. Y también habla de procesos internos que no están bien estructurados. O sea, real se puede trabajar de lunes a viernes en un horario eficiente y, y real la llamada puede ser más como cuestionarte a ti. O sea, estoy haciendo esta llamada porque tengo inseguridad, porque, o porque ya se pasó el límite o porque no tuve la junta con esta persona, pero real el tema de los procesos ayuda mucho para, para, para poder lograr esta, o sea, hacer este tipo de trabajo rentable y eficiente, ¿no? Entonces, nosotras, pues, hemos visto con estos, por eso te digo que es como un laboratorio, que, que nos ha sido útil. O sea, cuando los niños aparecen en nuestras juntas con clientes, saben estar en ellas, ¿sabes? O sea, es como, a ver chicos, porque preparamos un espacio para ellos cuando estamos trabajando juntas. Es, y llegamos a acuerdos. Oigan, vamos a estar aquí trabajando de 9 a 2. Pueden ustedes jugar aquí, aquí está un espacio, aquí pueden estar. Y vamos después por un helado, ¿no? O sea, vayamos un rato al parque. Entonces, ya incluso, pues, nuestros hijos e hijas se acercan y, ¿cómo van? O sea, ¿qué ha pasado con ese cliente? O sea, ya de repente se sienten sí, o sea, así como, ¿cuál es el estatus? ¿no? Y es interesante, porque se asoman, saludan, pero se van. O sea, no hay esta competencia de atención, de, ay, ay, este, ¿por qué estás viendo a otra persona? Y yo quiero estar en las piernas y quiero distraerte. Y no, simplemente saben que es parte de nuestra cotidianidad, este, saben que eventualmente van a tener su espacio con ellas y con ellas, ¿no? Y que con nosotras hemos llegado a equilibrar ese punto, ¿no? Digo, ahora nos metieron un segundo reto que tiene que ver como que temas de la educación. pero bueno, eso ya digamos que es otra, otra cancha, pero por ejemplo, temas de perspectiva de género, si bien tenemos una voz y sí, sí somos feministas, pero también es un feminismo del cual no nos postulamos en contra de ninguno, pero sí creo que lo queremos llevar al día a día, ¿no? Ajá. ¿Qué significa esto? Este, de entrada, cuando nos presentamos con un cliente no estamos en un, en un coqueteo real con ellos, ¿no? Que se puede dar mucho como para hacer proyectos, para poder presentar o ganar piches y cosas de ese estilo. En realidad estamos por nuestras capacidades, ¿no? Y desde ahí es como, como yo presento a mis colaboradoras. Si yo cacho que en una negociación con cliente o prospecto de cliente existe esta tendencia, la dejo muy clara, ¿no? Oye, ese espacio es un espacio seguro en donde ellas están por sus capacidades, donde se les respeta su horario de vida y te vamos a cumplir al 100, 200, tenlo por seguro, ¿no? Porque creo que ninguna madre soltera piensa perder su proyecto ni su trabajo, ¿no? Este, todas son súper comprometidas. Y, o personas que te digo, mujeres que están fuera de la brecha laboral, pues son súper buenas, ¿no? En lo que hacen. Y saben perfectamente que, que es un compromiso mutuo y que es un crecimiento mutuo como estudio, ¿no? Todas somos socias de cierta manera de él. Entonces, pero pues bueno, aquí no hay temas de acoso, no hay temas de insinuación. Si noto que una colaboradora me dice, ¿sabes qué? Tal cliente sentí esta parte. Bueno, lo tengo en el radar, ¿no? Y se platica. ¿Por qué? Porque para evitar el tema de moving en cualquiera de sus formatos, pues se tiene que ver. De moving que tiene que ver. Por ejemplo, este concepto a nivel laboral son, hay una lista que, que hizo un psicólogo ya hace un tiempo, donde puedes ir viendo cómo poco a poco la violencia en los espacios laborales empieza a surgir, ¿no? Y cómo ya de repente mermea todos los espacios. Y vas viendo como si fuera un violentómetro, pero a nivel laboral. Ya. Entonces, ¿qué haces con esto? Hay desde, desde que no te responden los mails, desde que las juntas no te da tu palabra, de que te anula todos los comentarios y sugerencias que hagan, pero si otra persona las hace, sean las mismas, si les toman en cuenta, ¿no? No hay un crecimiento, o sea, te congelan, digámoslo así, como que, como que no te incluyen en los proyectos, este, empieza a haber un tema como de, o sea, ¿por qué esta violencia no solamente es sexual? O sea, esta violencia laboral no radica solamente en, tengo un interés físico contigo, ¿no? Y si no, no creces dentro de la empresa, o, o sigarte, ¿no? Este, no, también esta violencia laboral está, radica en cómo yo te trato, cómo permito tu crecimiento o no, cómo te doy validación y tu lugar o no dentro de tu organización, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, estos pequeños detalles, o sea, son, son como pasos que vas identificando y que yo los identifico entre ellas, por ejemplo, también, ¿no? Yo tuve una colaboradora que me decía, oye, es que tú no me gritas y, y, y necesito saber que, o sea, ¿sabes? Como que yo le dije, entiendo que venimos de una estructura donde si no grito, si no alzo la voz, si no trueno los dedos, es como si no estuviera atendiéndote, ¿no? Como, como, como líder de este proyecto, pero, más bien, cuestionate por qué necesitas ser maltratada para sentirte eficiente, ¿no? Porque no va a pasar de mi parte ese tipo de acciones. Creo, creo que podemos tener un diálogo, ¿no? Y podemos, podemos, podemos ver qué pasa. Y, y si necesitas, o sea, parte de las prestaciones de, de, de nosotras es, en esta colaboración hemos colaborado con algunas organizaciones psicólogas, ¿no? Donde, pues, podemos ver si necesitamos alguna persona, pues, canalizarla para allá. Está, ¿no? O sea, nuestras prestaciones están muy vinculadas a nosotras. Es, tienes días de cólicos, la pasas fatal. Quédate en casa. No tienes por qué venir. O sea, ¿cuál es tu urgencia? ¿Cuál, a ver, en qué, en cuál es tu estatus? Ok, no pasa nada. Quédate, ¿no? O conéctate solo un ratito, resolvemos un tema y bye. O sea, este, lactancia. Puedes estar lactando aquí, libre, libre de manda, en tu casa, cómodamente, no tenemos un tema por, por ver el seno. O sea, no pasa nada, ¿no? Que necesitas estar con el, con el niño, niña, lo que sea. Este, también dale. Este, atención psicológica, pues mira, tenemos estas redes que podemos recomendarte, podemos ver si te puede dar un precio preferencial. Es importante tu salud mental, ¿no? Entonces, en todas estas áreas, es donde creo que entra la no violencia, ¿no? O sea, es más allá de, de, de este, de un texting, ¿no? sino, también, tú puedes violentar a otra persona, discriminándola, ¿no? Este, entonces, pues, de esta manera es que hemos llevado el feminismo para nosotras, en, en de construir nuestras relaciones, ¿no? En de construir que no somos capaces, es, oye, claro que puedes presentar, o sea, no, pero Paola, tal vez quieras solo verte a ti, o sea, no va a pasar, ve, presenta tú, cree en ti, ¿no? Este, genera tablas, genera tablas en esta parte, y, y creo que justo pasó eso, Juan, nos habíamos encerrado tanto en estos procesos, en pulirlos, en entenderlos, en entendernos, que lo habíamos olvidado como dejarlo hacia fuera, ¿no? Y para nosotras en este momento es, y en este momento que vemos que ya está empezando a tener más voz, más cuestionamiento, en la diversidad y en la perspectiva de género, y también que se están permitiendo más la interdisciplina, ¿no? Que, que es nuestra clave, o sea, nosotros estamos formadas por una comunicadora social, hay una diseñadora industrial, hay una arquitecta, en mi formación es publicista, entonces, y funcionamos, ¿sabes? De acuerdo a los proyectos que se requieran. Entonces, es un área de oportunidad para también, posicionarnos y que sepan que ya lo veníamos haciendo de tiempo atrás, ¿no? Que es ahora, esta fase del COVID para nosotras fue, vamos a abrirnos a ello, ¿no? Vamos a platicarlo, y que también es bien importante el COVID, para nosotras creo que nos pone en jaque también, qué tan rentables o no somos, ¿no? Cómo está nuestro monopolio conceptual de, 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 de servicios, de, de estructura económico, ¿no? También, si tenemos por ahí servicio zombie, pues chao, ¿no? No nos aportan nada. Servicio zombie. Están ahí aferrados, estamos más aferrados nosotros a. A ellos, claro. A ellos, a los. Yo tengo algo que les dice becados, ¿no? Estoy becando esto, estoy becando estas actividades, porque no me generan nada, pero las estamos haciendo, ¿sí? Entonces creo que viene el COVID a romper estructuras, yo espero que de verdad después del COVID, bueno, es que para mí no hay un después del COVID. Eso yo estoy totalmente. Para nosotras, para nosotras es hacer las paces con lo que representa el COVID. Qué importante. ¿No? Sí, o sea, hagamos las paces, COVID va a estar como va a estar el sarampión desde hace siglos en nuestra, en nuestra, en nuestra población, sí existe vacuna, sí, pero siguen habiendo brotes de sarampión. Ya. Fin. Así va a ser el COVID para nosotras, ¿no? Es como con las posibilidades que tenemos, vamos a, a ir, este, articulando lo que nos gustaba de lo que pre-COVID, ¿no? Por ejemplo, las relaciones sociales, este, el acercamiento a, 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 a las demás, ¿no? Entonces nosotras hicimos eso, hicimos unas paces con COVID y dijimos, ok, vamos a, 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 tenemos que innovar, tenemos que renovarnos, es como, como este ciclo del, del, del ocho, ¿no? Tenemos que, pensar qué sigue para nosotras con esta experiencia. Si bien, tal vez para muchos ha sido el origen, yo siento que, y que se han caído muchas estructuras que para mí me encanta, o sea, siento que el dos mil veinte fue un viejito que nos estaba dando bastonazos de, no, 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 yo no quiero entrar a Whatsapp, ¿no? Por ejemplo. y es de, y es de, no, sí, o sea, ya estaban las redes sociales, ya existía un tema de, de, de la actividad, el home office, el home office ya existía, ya estaba el home office, ¿no? Ya existía el que no ves a la persona, pero le marcas, este, lo que pasa es que nos sacaron nuestra zona de confort, nos sacaron de nuestro proyecto, o sea, de cómo podemos conseguir clientes, el ABCD, y si, y si éramos, y la mayoría de la industria creativa, eh, está muy acostumbrada a trabajar por una factura, ¿no? O sea, ok, hago este proyecto, me pagan y chao. Y aquí es, no, piensa todas las posibilidades de diversificación que existen. Realmente, vino a sacarnos de la comunidad a cuestionarnos, realmente el proyecto es rentable, realmente mi margen de maniobra y de negociación con los clientes, de facilidades de pago, ¿no? Capaz que tal vez estamos acostumbrados a recibir un gran pago, anticipo, digo, hablando de diseñadores, hablando de ilustradoras, hablando de, de esta parte de la industria creativa que conozco perfecto, o de igualas, ¿no? De, o pitches de, de agencia de voy a conseguir esa marca, este, le hago este proyecto, fin. Y aquí es, no, o sea, acércate ya desde un tema de, ok, entiendo que la economía está difícil para ti, para mí, no soy un prestador de servicios, soy tu socia en temas de comunicación y diseño. Este, ¿qué vamos a hacer juntos para salir de esto? ¿Tengamos una charla de chelas, traumática COVID, y lloremos juntos? Sí, sí, hagámoslo, pero también después digamos, ¿qué vamos a hacer después? O sea, nosotras hicimos un manual pre-COVID, más bien, un manual COVID para nuestros clientes. nos sentamos con ellos y dijimos, oigan, ¿qué onda? ¿Qué onda? Eso es una ruta, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Porque tu bienestar es mi bienestar, y mi bienestar es tu bienestar, ¿no? Me encanta. Entonces, platiquemos, tal vez, ok, no se sientan ahogados, a nosotros nos conviene seguir con ustedes, queremos seguir con ustedes, porque, pues, le tomas cariño a los proyectos que has construido de ceros, ¿no? Y hagamos facilidad de pago, no pasa nada, o sea, sí, sí, we can adapt, we can throw. We can adapt, este, podemos ver qué, qué sucede, ¿no? Y también con las colaboradoras dijimos, bueno, ya, eh, va a pasar esos ajustes, tengamos todas en el radar, que va, que hay que tener como, como ciertas, eh, pues, acciones previas, ¿no? O sea, sí, sí, tienes al drama, dense un tiempo, cuestionense toda su vida, pero, también, la naturaleza es evolutiva, la naturaleza se adapta y es flexible, ¿no? Nosotras somos parte de ella, tenemos que hacerlo, y más como creativas, o sea, a mí no me funciona que ustedes estén azotadas por su vida, ya bastante tenemos con la realidad, ¿no? Entonces, permítanse estos cambios, ¿qué de tu vida, qué, qué, de qué de nosotras ya no nos viene, ¿no? ¿Qué ya no, qué ya no nos sirve para, para esta parte laboral, me prefiero, ¿no? este, y, y, en temas de rentabilidad, para nosotros sí fue claro como, como, y que creo que puede ser, es, es importante saberlo, colaborar, o sea, retomamos, confirmamos que la colaboración, también, hace un, un espacio sostenible, un proyecto en las industrias creativas, sostenibles, es, toca base, nosotros estamos haciendo, ya tenemos como nuestra estrategia para, este, este, este cierre de año, y principios de la cuesta de enero y febrero, y dijimos, ok, vamos a, bajar estas salidas, salidas de dinero que, que ahorita no tiene caso tenerlas, ¿no? este, vamos a implementar, pues, vamos a activar esta red de, de colaboradoras que ya tenemos, y vamos a empezar a hacer ciertas actividades, para que también, se tengan otras entradas, ¿no? Entonces, aquí empieza por eso, abrirnos nosotras hacia, vamos a hacer un par de workshops, para hacer comunicación, no se exista, para hacer diseño inclusivo, y diseño inclusivo, no me refiero solamente a un tema de género, tenemos una, una cliente, que tiene, trabaja con personas con capacidades diferentes, es, 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 es todo un centro de, 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 terapias, y es bastante grande, y, nos ha ayudado mucho estar con ellas, porque ha sido interesante el, oye, esta tipografía no me sirve, no lo pueden ver, los niños no tienen autismo, no lo pueden ver, este, eh, estas formas no me ayudan, estos colores, no, no, entonces, también nosotras hemos llevado el diseño y la comunicación hasta ese nivel, ¿no? Siempre, siempre buscando el, el que seamos coherentes, o sea, si vamos a meternos en estos temas, real, y, se han acercado marcas interesantes hacia nosotras, que si bien están en agencias, pues, transnacionales, ya no les da el tope, ya no saben cómo comunicarlo así, ¿no? Entonces, también para nosotras ha sido un área de oportunidad, el poder nos acercar, y decirles, ey, nosotras ya lo hemos hecho desde hace cuatro años, con diferentes proyectos, emprendedores, proyectos creativos, etcétera, sé que la iguala de ellos es, o sea, no queremos entrar en una competencia de precios, sino en una competencia de valor, ¿no? Me encanta. Entonces, eso, eso, si te das cuenta, Juan, creo que es lo que nos va a ayudar como industria creativa a salir adelante, porque si nos metemos en una competencia de precios, para nadie va a ser reditable, y menos en estos tiempos de COVID, y menos con pagos tardíos, ¿no? Si no empezamos a generar alianzas entre nosotras, entre nosotros, de, ok, tengo mi canal, este, tú tienes este proyecto, ¿qué onda? Lo hacemos juntos, ¿no? Sí, que además no es un tema de suma cero, ¿no? No. No es un tema de, sí, o sea, si gano yo, alguien tiene que perder, sino que en realidad, pues ahí para todos, ¿no? Hay, hay, ahora sí que hay pastel para repartirnoslo entre todos, y sobre todo, si trabajamos juntos, el pastel crece, en lugar de dividirnoslo, se multiplica por, por lo que genera, ¿no? Me viene muy a la mente lo que, y bueno, y ahorita quiero volver a, a comentar sobre lo que estaba diciendo antes, pero bueno, este tema de la competencia me viene a la mente mucho, y te, te, te acabo de mandar por ahí un link, de un tema que la gente que nos sigue, este, pues ya escuchó hace un par de semanas, y que lo hemos venido repitiendo, porque me encanta, y, y me he clavado un montón con él, con el tema de la cultura de las hebras, en lugar de la cultura de los unicornios, ¿no? Que esta cultura de los unicornios, de las startups, que es como, uno gana todo, este, versus el único, versus la cebra, que, que, pues es más bien como trabajamos en manada, ¿no? Y como trabajamos juntos, este, para sobrevivir, y para ir hacia adelante. Y creo que como industria, sí lo tenemos que hacer, o sea, es totalmente necesario, y también, eh, bueno, sigue sin decir Juan, No, 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 la verdad te voy a decir una cosa, o sea, me, me encanta, o sea, escucharte con estos temas, porque, porque de verdad, creo que es una, tienes una visión súper interesante, de, de, cómo atender esto, y cómo ver la pandemia, y cómo adaptarnos a, a la crisis actual, este, que creo que además, coincidimos en mucho, ¿no? Y, y en lugar de estar esperando a que esta, de que lo que estamos viendo ahorita, pase o se termine de alguna manera, es más bien entender que hay que aprender a vivir con lo que se está viviendo, porque no se va a acabar, o sea, va a, y no vamos a, va a evolucionar, pero se va, se tiene que integrar a nuestra vida, hay cosas que ya nunca van a dejar de ser, pues, son ahorita, y hay cosas que nunca van a volver a ser como eran antes, ¿no? Y, y todo eso es, es algo que, que, que mientras más estemos en paz con eso, mejor, de hecho, de hecho, y también probar, y también probar diferentes tipos de intercambios, ¿no? O sea, nosotras hemos estado haciendo intercambios de servicio, intercambios, economía circular, también lo hemos apostado muchísimo, entonces, es como, bueno, de entrada, digo, es, es un solo como que un dato curioso, pero que puede estar interesante, eh, tenemos un cliente, que se dedica a todo el tema de la industria del papel higiénico, ¿no? Ok. Entonces me dijo, ¿sabes qué? O sea, ni facilidades, y le dije, mira, es, o sea, si lo vemos tríamente, es parte de nuestra canasta básica, el papel higiénico, ¿no? Las servilletas, etcétera. Hagamos un intercambio de, de producto o servicio, o sea, yo lo distribuyo con las colaboradoras, al final baja su gasto, su impacto económico, o sea, su gasto de, de, de la despensa. En especie, en lugar. En especie, o sea, hay que abrirnos a todas estas posibilidades, y de manera creativa, aquí es el reto, estamos en la industria creativa, tenemos que ser creativos en cómo vamos, no solo a sobrevivir, porque, porque estamos todos muy mentalizados, ¿no? De aquí, cuando nos decían las fechas de COVID, de aquí a septiembre, y es, no, no es así. Yo en algún momento a mi equipo, por ahí de mayo, nos decían, no, es que yo, yo espero ya estar en la oficina, de regreso en junio, y le decían, no, yo creo que no, yo creo que no vamos a volver ni para agosto, y mira, ya estamos en septiembre, ya vamos a volver para el 2020, El 2020, claro, cerramos 2020, en home office, real, entonces, bueno, entonces, es esto, es también, estar abiertos a que, a que, a que hagamos, o sea, nosotras nos ha funcionado esto, abrimos todas las posibilidades, de, de entrada económica, y entrada económica viene, no solo monetaria, sino, ok, productos, servicios, este, y, y vamos viendo, no, vamos viendo también como que, y esto lo, lo comento, porque a veces no estamos abiertos a esa posibilidad, ¿no? Estamos, solo, solo estamos viendo por, y si bien creo que es inevitable, en una sociedad como estamos, evitar el dinero, ¿no? O sea, real, no, no puedo, no puedes pagar una colegiatura, este, al 100, pero, por ejemplo, si hemos logrado hacer intercambios con algunas escuelas, es decir, danos chance de hacerte tu diseño, tu publicidad, tu comunicación, bájanos un poco los costos para las colaboradoras. Guau, está increíble. O sea, ¿sabes? O sea, creo que es el, es el, o sea, lo, lo, lo valioso acá, y de, bueno, o sea, aplicado a muchos de los temas, porque creo que está padre, porque nos has, nos has llevado por toda una serie de, de temáticas, ahorita estamos hablando del, del literal de los intercambios, ¿no? De la, de la parte monetaria, pero hemos hablado también del bienestar laboral, hemos hablado también de, de, ¿cómo se llama? La relación con el, o sea, creo que más, más importante, o sea, el objetivo, el objetivo en sí mismo, por ejemplo, con este último punto, no es como la, la, los intercambios en sí, o, o el, el, la capacidad de Jalino, sino el, el mindset que hay detrás de esto, ¿no? El mindset de adaptarse y de encontrar la manera de, de hacer las cosas mucho más holístico, mucho más, o sea, mucho más también poniendo a la persona primero, y, pues sí, hay que, o sea, esa adaptación en algún momento te va a llevar a, a hacer intercambios, ¿no? Hacer intercambios en especie, o de servicio por producto, de producto por servicio, de producto por producto, pero, pero no es como que ese es el objetivo, ¿no? O sea, creo que muchas veces en lo que erran, erran, erramos, ¿no? en el, en el entusiasmo por este tipo de, de movimientos, es decir, queremos que todo ahora sea así, y vuelves a lo mismo, vuelves a tratar de fijarte, ¿no? En una estructura diferente, quizá menos, eh, tradicional, o sea, pero, como que la, la vuelves a fijar, y entonces, pues se acaba volviendo igual que el problema que quería resolver, ¿no? Porque si quieres que todo ahora sea, ¿no? Así, pues entonces, pues es lo mismo, estás tratando de imponer un sistema que no va a funcionar siempre, y creo que lo, lo que me gusta de lo que tú nos estás platicando es, la mentalidad que hay detrás de todo esto, o sea, como que la capacidad de adaptarte a, 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 a la circunstancia que se está viviendo, que va a seguir cambiando, y por ende, pues esa mentalidad también va a tener que seguir cambiando, y creo que eso es lo, lo interesante, lo valioso de decir, a ver, este, ¿cómo se llama? Ahorita, pues, el tema de los intercambios nos puede, eh, resolver esta problemática, nos puede, y, pero no va a resolverlo todo, entonces hay que tener, hay que estar abiertos, a ir encontrando la manera, ese es el más para mí, que, que hay que destacar esto, no hay que estar, hay que ir a estar abiertos y abiertas a, cómo vamos resolviendo, en lugar de quedarnos fijos, o, o quedarnos como esperando, este, como, como que las cosas sucedan, de la manera en la que debieran ser, ¿no? Que, que yo estoy muy en contra de eso, sino más bien, no, a ver, ahora se pueden hacer, o sea, estamos viendo, que, por ejemplo, en este último punto, que antes, claro, como que, la única forma en la que, el, el sistema, por alguna, llamar de alguna manera, nos decía que podíamos, las cosas eran con dinero, ahora nos damos cuenta que no, que hay otras maneras de hacerlo, buenísimo, en el futuro quizás surgen otras maneras aún distintas, y cuando eso, cuando esa posibilidad surja, tenemos que estar abiertos, también creo que ahí está el valor, como en esta disposición, en esta, eh, eh, flexibilidad, ¿no? lo que hace rato de ir fluyendo, oye, Pau, ya, ya casi son las ocho, entonces tenemos que, que cerrar, porque la verdad me encanta escucharte, y te puedo dejar, y, además, te voy a decir, estamos recibiendo muchísimos comentarios de la gente también, que está muy contenta con, con esta parte de la, de la conversación, creo que, como que nos ha dado mucho para reflexionar, y para platicar, este, que, además, creo que es muy independiente de la industria creativa, o sea, lo que nos estás diciendo es bastante universal para todos, en, en todas las industrias, ¿no? en, en todas las chambas que tenemos, hay estas ganas de, de querer volver a lo que era antes, hay estas ganas de, de, que las cosas funcionen como debieran ser, ¿no? como, como mantenernos, y, y creo que, y, y creo que lo que tú nos estás planteando, pues, nos puede pegar a todos, independientemente de que, a que nos dedicamos, quiero leer nada más algunos de los comentarios que, que tenemos por acá, este, porque tenemos gente que nos manda muchos saludos, por ejemplo, Marcela Rocío, desde Tierra Blanca, Veracruz, Cristian, fíjate que Cristian, regresando un poco a lo que decíamos hace rato de, también del bienestar laboral, eh, ahora que nos hablabas de cómo, cómo se, cómo se integra esta visión, este, al trabajo de tus colaboradoras, a su bienestar, eh, que yo también varias veces he hablado de, de ser humanos antes, que, ¿no? Ser personas, y ver a las personas como personas antes de, como colaboradores o trabajadores, eh, él, él nos recuerda acá que, que, pues, que está toda esta nueva norma, ¿no? Del, del bienestar psicológico de las personas, este, que nos compartió por acá, el, el link a la, a la publicación de esta norma, se las quiero compartir yo también para que, quienes no conozcan el, la norma treinta y cinco, se llama la norma treinta y cinco, este, le echen un ojo porque, o sea, el gobierno de alguna manera se está tratando de meter a, a estos temas a fomentar el bienestar también, eh, psicológico, que incluso ya, pues, hasta se aplica como norma para las empresas, y que pueden, pues, llegar a multar y demás, ¿no? Entonces, es una buena recomendación acá que tiene Cristian, justamente él también nos dice, él, bueno, luego a ver si los pongo en contacto, porque está muy interesado en las asociaciones con las que, que comentabas, ¿no? de, este, del, del, del acompañamiento psicológico, de bienestar, de salud mental que, que nos comentabas, eh, luego por ahí, eh, mucha gente que le encanta, ¿no? Que dice, Renex Bom Díaz desde Brasil, que le encanta este conversatorio, este, dice, Darlene Guerra, que igual nos saluda desde Ensenada, que le encanta la plática, Cindy Parker también, ¿no? Que las alianzas es lo de hoy, que es lo más importante, la colaboración, eh, Darlene Guerra nos dice que justo esto es una reinvención de los modelos de negocio, eh, por acá tenemos otro comentario, nos saludan desde Nicaragua, en fin, creo que la gente ha estado muy contenta de, de esto que nos ha explicado, porque nos toca muchas fibras, eh, ya sea que nosotros lo podamos aplicar en nuestros emprendimientos, pero, o, que, que, o que bueno, que nos gustaría que las empresas en las que trabajamos, pues también se, se lleven cada vez de estas prácticas, ¿no? PAME PC desde, desde Perú, eh, también nos dice que muy buena charla, Carla desde, desde Sinaloa, desde Mazatlán, lo mismo, está contenta, y le ha encantado lo que hemos platicado, entonces, yo creo que lo que nos dice Pau resuena mucho, hasta siento que, no sé si lo has hecho, pero deberías de aterrizar esto en, o sea, por escrito, creo que está muy, muy buena esta, este mindset, esta filosofía, porque nos puede servir, de verdad, a muchos aplicarla en nuestro, en nuestro día a día, ¿no? Eh, tenemos que ir cerrando, entonces, pero me, me encantaría que nos, nos contaras, eh, dónde podemos seguirte, dónde podemos seguir aprendiendo más de esto, porque seguramente nos quedamos con más, y tú tienes mucho más que compartirnos. Sí, bueno, pues muchas gracias por, porque les haya gustado, de repente, no sabía si, o sea, parecía que estamos haciendo una mezcla, eh, de, 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 como de opciones que hemos hecho para, no sobrevivir, sino para ser rentables como estudio, ¿no? En, en este tema de COVID, y creo que, yo nada más dejaría como, eh, de entrada solo una, dos palabras, que me parece que me resuena muchísimo, que sería, eh, accionar con lo que se tiene, no con lo que nos gustaría que hubiera sido, ¿no? Y, este, impermanencia, ¿no? Somos impermanencia, y hay que vernos así también, en nuestros modelos de negocio, como bien lo mencionan. Eh, no encuentran y no se encuentran en, en Facebook, Instagram, eh, arroba, y bueno, y Twitter también, arroba chuleriamx, así tal cual, arroba chuleriamx, eh, y también, bueno, pues, en ellos está, ahí el contacto directo del WhatsApp del estudio, entonces, sin duda, podemos, este, seguir la conversación ahí, aquí en LinkedIn estoy personal, soy como Paola Llanos, y, está la página web, y también el Behance del estudio, por si quieren ver, igual, chuleriamx. Me encanta, no tengo que hacer la promoción de algo que estoy haciendo, por favor, abrí un Spotify del estudio, con playlist que tienen que ver con los momentos que estamos, o sea, como con la emoción que traemos para trabajar, tenemos un playlist que se llama Deadlines, Work with Kids, este, amor propio, amor propio es para cuando tienen que presentar con clientes, y se tienen que sentir poderosos, o sea, sí. Ok. Y, eh, todos son artistas, o sea, todas son músicas, entonces, es una mezcla de, de música, de diferentes géneros, y ha estado interesante, porque, el Spotify nos ha servido mucho, bueno, el chulería, el Spotify nos ha servido mucho para, vincularnos con nuestras colaboradoras, que vamos metiendo ahí, porque, pues, claramente, cuando estamos en un espacio físico, todas, pues, siempre había como que alguien que ponía música, ¿no? Y aquí realmente se ha visto el proceso incluso personal a través de la música, entonces, bueno, eso es todo, todo el comercial. Oye, me encanta, fíjate que ya, ya compartí por acá el link, tanto de la página, como del Spotify, este, ¿me compraste en Spotify? Ya, ya lo encontré, aunque si buscas chulería, si buscas chulería, en Spotify hay, hay varias canciones que salen antes, pero ya encontré, ya sé, y tienes acá de amor propio, de Días Rojos, de Deadline, de Amor Libre, oye, y me encanta porque también la, o sea, Spotify creo que se puede volver una red social más de lo que es, creo que no lo han, han sabido capitalizar tanto, pero justo este tema de las playlists compartidas y todo, creo que es una gran opción para también sentirte conectado con, con otras personas, ¿no? Entonces, me, me, me encanta, ya, ya está compartido, Pau, de verdad te agradezco muchísimo, o sea, nos podemos echar dos, tres horas platicando, porque detornaste por ahí una, una caja de Pandora súper interesante, este, hasta me dan ganas de volverlo a escuchar de nuevo, porque siento que tocaste muchos puntos que, que por no detenerte no fui como, como, pero, pero, fueron súper padres, fueron súper padres, qué padre volver a conectar también, que hace tiempo que no estábamos en contacto y, y nada, nos dejas mucho, mucho aprendizaje. Muchísimas gracias, Pau, sigan, sigan la chulería por ahí en redes sociales, hacen cosas bien interesantes, entren a las pláticas, a las charlas chulas, que las pueden ver las nuevas, y obviamente también pueden ir y, y escuchar y ver las anteriores para que las, para que las que cuenten, las vean, vale mucho de la pena, sobre todo si les interesa todo el tema de la industria creativa, si les interesa este tema de la perspectiva de género, creo que pueden aprender un montón. Muchísimas gracias por compartir y muchísimas gracias por vernos. Pau, mil, mil gracias, estamos ahí en contacto, ya te mandé un link para que le desplazas, y por ahí nos seguimos comunicando. Adiós a todos.